Señor, me cansa la vida. Tengo la carganta con caerita sobre los majes. La voz de la mar me da solta. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me dejaste solo. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. A tu y yo jugando estamos a me estombirte. Señor, vamos con que te llamo. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Señor, me cansa la vida y el universo me ahoga. Amén.